¡Hola! ¿Cómo está? Bienvenidos a este nuevo capítulo de The Forgotten Land Donde bueno, vamos a cambiar un poco la modalidad de grabación Tengo algunas cosas que preguntarles Primero que todo, ustedes están contentos con esta serie Disfrutan ver de esta serie Están aburridos de esta serie O sea, en realidad me gustaría saberlo Porque si están aburridos o algo así Bueno, ahí podemos dejar de grabar esta serie Y pasar a otras cosas No sé, porque yo ya, bueno Sé que en octubre les he dado como tarro a esta serie Les he dado duro a esta serie Porque la idea es sacarla adelante No estar haciéndole eterna, eterna Por culpa de esas cositas, ¿cachai? ¿Cachai? Y por eso pregunto también Vas a ver ¿Cachai? Entonces bueno, si les gusta esta serie Si no les gusta verla Así, bueno, me avisan por favor Me lo dejan en los comentarios Yo no sé porque últimamente Youtube me hace como que Todos los comentarios que tengo sean spam No sé a qué se deberá eso No sé, pero bueno Eso me lo hagan saber por favor De alguna forma u otra Después tenemos el asunto de Bueno, vamos a cambiar la forma de grabar esta serie Ya no voy a estar grabando capítulos como locos para toda una semana Sino que voy a grabar un puro capítulo semanal Y va a durar harto Va a durar prácticamente 40 minutos Una cosa así Un tiempo más o menos así de largo Porque así es como si grabara dos o casi tres capítulos semanales O sea, en distintos días ¿Cachai? Yo quiero saber para ver qué es lo que hago Qué es lo que no hago Qué aquí, qué allá Y toda la cuestión ¿Cachai? Y bueno, eso es como para también tener espacio para grabar otras cosas Subir otras cosas también que son importantes Y nada, pues estoy contando mientras estoy ordenando acá Las cosas que me voy a llevar Porque hay que trasladarse ya Nuevamente hay que trasladarse ¿Cachai? Entonces tengo que ver qué necesito, qué no necesito Qué tengo que dejar, qué no tengo que dejar Esto lo voy a tener que dejar Me voy a tener que ir a la mesa de encantamientos Se supone que estoy haciendo que crezcan calabazas Pero nunca fue Bueno, eso por un lado No tengo harta para plantar Eso puede ser para el próximo lugar que queda Oh Ya Entonces, por ejemplo, ya Los libros los voy a dejar acá Por eso me voy a llevar a la estantería Por eso voy a llevarme libros Bueno, dicho todo eso Empezamos a preguntar A ver cosas de este juego Ya Les cuento que estuve revisando más el mapa Ahora está completamente dibujado Bueno, casi Pero esto es como Doha No, obviamente no me metí de nuevo a la parte de la jungla Porque no me voy a meter ahí cagando Hay una montaña súper alta Ahí como se puede ver a la derecha Y encontré un par de lugares Encontré un par de cofres Y encontré cosas que no eran tan geniales Bueno, eso prácticamente Y ahora estoy viendo Hay un refugio que encontré Aunque en realidad como que debería ver Qué puedo hacer Como que me está haciendo falta un segundo cofre No, no se nota Sí, como que me está haciendo falta un segundo cofre Así que necesito madera ¿Dónde sacaré madera ahora? Bueno, ya que no necesito esto Lo voy a romper Se está haciendo mucho Todo, haciendo mucho todo Y según, bueno Ya, según la foto que tiene este mapa Sé dónde está la quinta dungeon De hecho está ahí No sé si alcanzan a ver el mapa que tengo Pero, bueno Vamos para allá ahora Voy a mostrarles como dónde queda Ah, se fue Debería sacarlo nomás Bueno, pero así que tengo un paso suficiente Creo Voy a mostrarles dónde queda Y después voy a hacer lo típico Voy a mover las cosas así Fuera de cámara Para que no sea tan ladero Ver eso Bueno Eso fue lentitud Tengo que tener cuidado con esas cosas Porque de repente eso es lo que me estropea Las grabaciones Mira Es como un poco más para la derecha Para allá Hay como una pequeña montañita de roca Por ahí está ¿Cachai? Que yo creo que ese era como el lugar de resposo Para jugar a esta dungeon Porque está ahí nomás Yo creo que se alcanza a ver la quinta dungeon La quinta está como por ahí O sea Si miramos la foto original Y después nos ponemos a mirar este mapa Creo que es como por ahí Bueno, para allá tenemos que ir ahora Obviamente voy a hacer de día primero Porque no Ah, no Nos ha hecho de noche todavía Ahí Ya Hacemos de noche O sea, hacemos de día Obviamente ya fue algo de comida Eh Llegamos Todos estos filetes De total Entonces Bueno Está además decir que bueno Se puede pasar por la misma cuestión Esta Tiene que tener alta experiencia Para encantar cosas O sea Tengo treinta Sí Esto está en Pacífico Sí Ah Le bajé un poco el sonido Porque Me dijeron que de repente Se escuchaba mucho el sonido Muy fuerte el sonido De De mi voz O sea El sonido del juego Y de repente no se apreciaba mi voz Entonces como que por eso Le bajé el sonido al juego Un poquito Como para que A ver si se nota la diferencia Ahí de a poco O sea Tendrá que ir calibrando Palabras coáticas Ya Esa es la montaña Que yo decía De piedra Así La cosa es que por ahí Hay una cuevita Y en esa cuevita Es donde hay como un refugio ¿Hay ningún mono feo Que me pueda botar? No Está como por acá Ojo no se vea De simple vista Porque ojo Le tapa al loar O le da algo por el estilo Bueno En fin Me tiraría Pero sería un epic fail Si Me cayera Y muriera No se que tan lejos Estoy del agua Eso es la cuestión En fin Pero puedo hacer esto A ver Últimamente Se me pega mucho El computador Jugando Minecraft No se por qué Como que Parece que ha aumentado La cantidad de RAM Que necesita No se que Aunque bueno Dicen que esta versión Tiene más bug Que no se que Pero entonces También influye eso Ahora si Pero Orivo Sobreviví Sobreviví Bueno Para otra vez Que ocupe eso Lo voy a hacer Un poco más largo Entonces tengo que Pasar esta montañota De Esta montañota Usted sabe Y como Para darme cuenta Que por aquí Me vine antes Quemar árboles Buen rastro Esa es una forma De dejar rastro En este mundo Siendo piromanía Que va a ser La línea recta No estoy ni ahí Con estos armas Una araña Ahí Se está quemando Un zombie Consecuencia De mi piromanía Se me acabó El encendedor Ok A ver ¿Cómo se ve eso? Mira Estamos haciendo Una especie Sendero Ahora Estamos en una especie Escalera Ajá Una especie Escalera Ahí Para no toparnos Con ninguna sorpresa Después Ahí OUCH Bueno Estamos acá Voy a alumbrar Esto aquí Como En signo De De evitarme Fatigas Con mobs Y weas Ya Y ahora Quiero hacer La izquierda Esa acá Esa la punta De allá Se puede Caminar Arriba De esa Montaña Yo lo hice La otra vez Pero en realidad Es como una lata Después La lata Es bajar Aparte Que para qué Si no hay Nada interesante Bueno Encontré Una de esas Cuejas Que yo decía Que había Algo Una de esas Cuejas Que mostré Recién En la foto Últimamente También Lo que me Tengo que Fijar Harto Para que No está Sonando Eso Lack Últimamente Me he Estado Fijando Uy Se me Fue Lo que Iba Decir Estamos Mal No me Gusta Porque Algo Me dice Que me Va Volver Al Punto De Que Estaba Antes Esto Es Lack Esto No se Escucha Nada Mira No se Mueven Animales Viste Estos Lacks No se No me Voy a Mover Ya Últimamente Me he Dado Cuenta Nada No me Acuerdo Ya que Iba A decir Ya Se me Fue La Idea Se Jodió De hecho Voy a Pausar Hasta Que El Juego Vuelva A Estar Bien Últimamente Me he Dado Cuenta Ya Me Acordé Últimamente Me he Dado Cuenta Que Me ha Costado Mucho Grabar Minecraft No se Por Qué Eso que Tengo Optifine Si no Imagínate Cómo Sería O le puse Alguna Opción O algo No se Una Opción Algo No se Ah Porque La vista El rendicio De la vista Está en Normal ¿Y qué Momento La puse En Normal No me Acorda De Tanto Ahora Debería Ir Más Rápido Se Supone Ahí Si P Igual No me Está Tirando Mucho FPS Ah Pero Es porque Estoy Grabando También Pero Ahí Si P P Cambia La Cosa Igual Se Pega Pero Pero Tenía La vista Normal Como Tanto Render ¿Cómo Tanto? Yo no Me Recuerdo Lo Cambiado A O A A Para A O A Estuve Mirando Algo Tampoco Me De Cuenta Cachai Como No Tengo Niebla Como Que Tampoco Me Cuenta Que No Tengo En La Memoria Así Grabado A Cuanto Llega Al Render Lo Más Mínimo Estaba Usando Palgo Pero Ya No Me Acuerdo Tengo Muy Mala Memoria Pone Que Es como Dándole La Vuelta A Esta Wea Y Casi Siguen Habiendo Harto Árboles Y Que No Necesario Llegar Madera Osea Traer Madera Es Es Super Fome Me Da Risa Porque Hicieron El Medio Mapa Con Las Medias Montañas Y Todavía A Montaña Solo Curió Nada Que bueno con programas cualquiera y todo y el otro problema que tenía es que se ha desfasado mucho sonido las grabaciones es como el otro problema que tengo hoy me estoy maltratando sin darme cuenta a ver así que voy a hacer esta vez no la traje verdad no la traje nada así un poco por razón más por razón menos estamos como para allá debería ser estamos rodeados de árboles esta cosa me estoy esperando tanto lag podría ser por arriba podría ser por abajo espere no no es por ahí pero de repente se a notar cuando hay una traje algo no sé si es por arriba puede ser más abajo todavía lo que no sé no se ve nada todavía para acá y más para acá aquí aquí se ve algo como cuadra aquí hay un río será esto espérate eso sonó como que se estuviera quemando aquí los zombies todavía se queman cuando con la 1.4 se iba a cambiar que los zombies ya no se iban a quemar con el fuego o sea con el día o sea ya lo único que va quedando que no se quemen son los esqueletos y eran los esqueletos los que tenían armadura después parece que sí eran los zombies no me acuerdo lo que me gusta hacer preguntas que sé que siempre hay alguien que me va a responder está siendo noche toma era él o yo parece que era por acá se ve como muy grande ahí viene otro zombie si uy pensé que era por acá tengo esa sensación de que si era por acá ahí 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 será esto o no oh no veo nada oh muy poca luz que fuck tengo que tener cuidado con esta cosa ahí sí sí puede que sea por acá ya oye voy a esperar que se haga de día voy a buscar mis cosas y de ahí voy a seguir grabando aquí prácticamente llevo 20 minutos y la idea es que también se vea algo de lo que haga acá bueno resulta que bueno estuve grabando algo así como 15 minutos o algo así pasa resulta que no me grabó nada como que nunca se activó entonces se perdió gran parte de la dungeon así que había pasado sí sin grabar eso es lo triste que no les se las voy a poder mostrar cachai no les voy a poder mostrar todo lo que avancé en todo el rato van a ver las antorchas puestas y todo pero eso no es lo mismo y volví cuando iba volviendo porque me hacían falta más antorchas que de eso para eso me volví acá ahí me di cuenta no estaba grabando fraps si fue hace un buen rato había avanzado su buen poco ya había avanzado su buen poco pero bueno que le vamos a hacer ya ya pasó la hora de almuerzo para mi no sé ya bueno una cosa así de antorcha 1,2,3,4 voy a llegar 4 por si acaso y eso ahora vamos a ver y les voy a mostrar los avances mientras los avances mientras un ataque sorpresa jua 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 casi me caigo en la catarrota bueno todo esto lo vi bueno encontré los metales bueno de aquí sacaba un poco de carbón encontré no sé por decirte algo un poco de un poco de diamante un poco de oro que todavía no lo dejé estúpidamente se me pasó ahí, ahí, ahí más abajo en el agua da lo mismo en el agua da lo mismo eso más bien así ahí y había, bueno harto había avanzado su buen poco ya de hecho creo que faltó un poco de iluminación porque por algo están apareciendo estos enemigos creo que están apareciendo de allá por acá ya había ido también aunque creo que me queda un sector bueno me ha devuelto como por acá porque por acá no había ido había ido todo el rato para allá entonces ahora venía a ver qué onda acá y acá no me acuerdo si quedó todo alumbrado o no no me acuerdo aquí bajo el agua justamente está allá desde aquí encontré otros mineral y todo o no simplemente por acá parece que está todo listo tengo que ir para allá entonces es el punto no me acuerdo exactamente donde quedé como ya pasó un rato de que dejé jugar acá otro entorcha más acá bueno acá estaba esto una armadura más para hechizar la voy a dejar ahí la espada también porque tengo para hacerme de cosas de diamantes de hecho estaba juntando un poco más de experiencia también para hacérmela puta ya me aburriste me aburriste encontré un arsenal de flechas o sea harta flecha para usar ahí le llegó bueno no sé son molestosos los fucking arqueros porque esto tiene una puntería ya listo fucking arqueros una puntería de la concha de su madre que me tengo cargo aquí está déjame para ya mierda ahí entonces mi arco por si acaso tiene poder 4 y tiene por acá se ven saliendo obviamente porque está oscuro todo mira lag esto es lag hice eso porque entenderán que de repente puede perjudicarme esto mira acá una poción de fuerza 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 3 tenía la otra con espada de ella de vea la otra que tenía espada de no sé qué mira que hay una cueva un acceso para entrar a este mismo lugar aquí ya es territorio que no he visto obviamente se cacha el tiro es que explota en el agua y mira para allá se ve harto mira mira para allá se ve bueno entonces van a alcanzar a disfrutar algo de muerte sangre y destrucción desde mi parte claro no de cuarte estos malditos con esta super espada ay una araña asesina una araña ninja ataque fortuito pasión de agua soy potente ay no veo nada en el agua ataque submarino ay que me dispara tantas flechas no veo donde están los arqueros no me dejan subir ay me está ahogando me está ahogando maldito en el agua no pasa nada ah si tienen muchos toma toma ¿quién es el más potente? ¿quién es el ¿quién es el master? yo si alcanzan a ver algo y eso que le puse brillo a la pantalla sin imagínate oh que profundo está wea me ahogo me ahogo me ahogo me ahogo me ahogar no 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 me ahogar me ahogar no sube sube puedo morir ahogado ay necesito alumbrar más este lugar necesito ir para el otro lado porque vaya cachai se vio uno se vio como esos fueguitos de spam necesito ir como para el otro lado yo sé que hay un spam de esqueleto se nota ah me tienen enfermo estos espeletos de mierda ah maldito esqueleto deja de achuntarme hijo de tu madre como estoy en tiro esa mierda la no veo nada no veo nada no veo nada ah está lleno como será lo tanto que hay que se están matando entre sí como será lo tanto que hay que se están matando entre sí ¡Mira! ¡Mira esa weá! ¡Los voy a rebelar a todos! ¡Los voy a matar a todos! ¡Hijos de su madre! ¡Los voy a rebelar a todos! ¡Mira cuando te See! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Los goles! también hay uno de spawn de todo acá aaa me cago en los quédense en el agua mientras estoy desesperando estoy desesperando pero de una gana con unas ganas que ni te encargo donde hay un mal acá, acabo de descansar un rato mira hay un cofre como está en el agua le hace menos efecto a la flecha si le hace menos efecto a la flecha le pone esta de acá al lado oh y donde hay un arquero aquí agudeza 2 agudeza 4 esta tiene más pues esta diciendo a ver miremos el suelo 1 2 3 aaa yo pensé que iba a ser más difícil y yo me estaba asustando ya Si, no se nota O sea, lo bueno es que no se han perdido de nada Esta weá, como te encanta Quería hacerte una forma segura de llegar a un lugar Así, haciendo tunelitos O tunelcitos, como quieras llamarlo Mira esa weá Un poquito más a la izquierda Como por acá Un poquito más Un poquito más Un poquito más Listo Al ataque Invasión Explota, explota, explota Eso Listo 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 Mucho Que hay en este cofre Que hay en este cofre Se encuentra el fuego Contra los proyectiles Más de esto Más pan Uy, hay harto pan En estos cofres Listo Acabé con un De flechas O sea, el de arqueros Más arriba habrá algo O no Vamos a hacer harto Sniper Fucking Sniper Ya Cuántas flechas Cuántas flechas me quedan 35 Tengo más de un stack 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 y medio Más arriba habrá algo o no? Creo que Ustedes que creen Ah Ay ¿Dónde vino ese? Ah, de allá Pero cómo es posible Que hasta abajo el agua Me pare exactamente igual Como si no fueran el agua El agua El agua imposible Fucking física Así O sea Fuck física O sea, lógica Fuck logic Eso Qué como Y acá hay otro cofre más Más de esto Oye, diamante Está como para hacerse Kilos y kilos de cosas de diamante Ah, bueno Lo único bueno Es que voy a tener ya Las experiencias suficientes Para hacerme Armaduras De lo que quiera Vaya, parece que sigue O de allá venía No, de allá venía Para arriba parece que no hay nada ¿Verdad? Escucha otro esqueleto Escucha otro esqueleto Escucha otro esqueleto Está allá abajo Ahí Ahí Hmmmm Si es que se mueren más rápido Pa'ca Pa'ca, pa'ca, pa'ca Que lumbre de acá Ah, no, no hay nada Está empezando a aparecer por lo oscuro Oye, este lugar es profundo Mira, pa'ca abajo es profundo ¿Habrá algo abajo? ¿Cómo va a llegar a pensar eso? A ver ¿Sabían ese truco? Ahora lo saben El problema es que no veo nada Ahí No veo nada No, no ¡Ah, ah, ah! Me hago, me hago, me hago, me hago Mami, 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 mami Me va a demorar un rato en ahogarme Oye, ¿todo esto cómo está el arma ahora? Oye, perdí el casco Aunque con lo que tengo ya podría hechizar una Una grande O sea, una de diamante Si, pa'ca no hubiera nada más Bueno, yo creo que Le voy a terminar dando el bajón a esta A esta dungeon Yo creo que ya le he recorrido todo Bueno, la mitad de ella no se grabó Porque puta Explosión no me grabó Aunque si no hubiera quedado pendiente este No hubiéramos visto el desenlace Igual voy a darle una miradita Por si acaso Si faltó algo Y de ahí les cuento ya Así que nada Esto queda hasta acá Espero que les haya gustado Cuídense, que estén bien Nos vemos Adiós Ouch Chau